Buenas noches, Cadreita. Disculpen ese retraso, pero estaba preparando los vídeos que se les van a poner y entonces me ha llevado un poco más... bueno, pues lleva un rato hasta que se organiza toda la lista de vídeos para que puedan estar dando vueltas toda la semana. Entonces, bueno, pues he procurado ponerles ahí alguna cosa para que se entretuviesen mientras tanto. Bueno, entonces, en primer lugar, antes de que se me olvide, una nota que han dejado los cazadores que el viernes, día 8 de agosto, a las 22 horas, tendrán una reunión, una junta general, en los jubilados. Más adelante procuraré ponerlo en el teletexto. Bueno, entonces, noticias de esta semana. Este sábado, 9 de agosto, habrá fútbol 4x4. Entonces, el lugar será en el campo de Cadreita y la hora será a las 10 y media de la mañana. Las categorías serán chicas sin límite de edad y en chicos habrá un grupo de 6 a 10 años y otro grupo de 11 a 14 años. Los equipos tendrán un máximo número de jugadores de 5 personas. La inscripción es gratuita y se realizará a las 10 y media del sábado 9 en el campo de fútbol 7. Y habrá trofeos, medallas para los tres primeros equipos clasificados. Por otra parte, la Mancomunidad de Residuos de la Ribera Alta de Navarra invita a un taller gratuito dirigido a niños de infantil y primaria. Habrá gincana, cuentacuentos, manualidades y mucho más. La fecha, el sábado 9 de agosto, a partir de las 17 horas en las piscinas municipales de Cadreita. Entonces, la Mancomunidad nos pasa a un informe que les voy a leer directamente, o sea, una nota de prensa, perdón. Entonces nos dice, nos complace informaros de una nueva actividad organizada desde la Mancomunidad de Residuos Sólidos Urbanos de la Ribera Alta de Navarra y que se va a desarrollar en las nueve localidades que la componen, que son Azagra, Cadreita, Falces, Funes, Marcilla, Milagro, Peralta, San Adrián y Villafranca, como ven por orden alfabético. La actividad va a consistir en la realización de talleres educativos gratuitos en las piscinas municipales de cada localidad, dirigidos a niños de infantil y primaria. El objetivo fundamental de los mismos será el de concienciar a los niños de la importancia del reciclaje, así como dar a conocer la labor de la Mancomunidad de la Ribera Alta. Los talleres dirigidos por dos monitores de tiempo libre titulados y con experiencia en actividades medioambientales se estructurarán en varias partes. Una pequeña introducción sobre la Mancomunidad, el trabajo que realiza y la importancia del reciclaje, actividades y juegos temáticos como una gincana, cuentacuentos, etc. Y la elaboración de manuales con materiales reciclados. Entonces, las fechas en que se llevarán a cabo los talleres en cada una de las localidades serán las siguientes. Por si acaso a alguien no le cae bien en Cadreita y quiere llevar a sus niños a otra localidad, que imagino, esto ya es cosecha propia, pero imagino que no tendrá inconveniente. Pues como digo, en Cadreita este 9 de agosto, en San Adrián el 8 de agosto, en Villafranca el 16 de agosto, en Milagro el 22, en Peralta el 23, en Azagra el 29 y en Marcillo el 31. Todo esto en el mes de agosto. Entonces, para más información se puede contactar con el teléfono de comunicación de la Mancomunidad, que es el 696 98 3824. Vale, y entonces esto en cuanto a los talleres que está realizando, que va a realizar la Mancomunidad el 9 de agosto. Por otra parte, recordarles que mañana es el último día para apuntarse para el viaje a San Sebastián, que se va a realizar este sábado, perdón, este viernes 8 de agosto. La salida será a las 7 y 30 de la mañana y el regreso será a las 7 y 30 de la tarde. Es un día libre en San Sebastián y el precio por persona son 12 euros. Todo aquel que quiera realizar el viaje, sea socio o no lo sea, se puede pasar por la oficina del club para informarse y recoger el billete. Entonces, mañana último día, que mañana es miércoles y ya el viernes se sale, o sea, que rapidito el que quiera irse a pasar el día a San Sebastián, el viernes. Por otra parte, otro anuncio. El martes 29 de julio se perdieron las llaves de un coche Volkswagen Golf. Si las has encontrado, si las has encontrado, déjalas en el bar de los jubilados. Y también se ha perdido una pulsera de niña. Tiene grabado el nombre María y la fecha 8 de mayo del 2013. O sea, 8 del 5 del 13, lo que pone literalmente. Y la razón es en el talles. Me imagino que esto ya lo estoy añadiendo de cosecha propia. Por si alguien lo encuentra y no sabe quién es el talle o una de las personas que están residiendo en Cadreita, pues me imagino que si lo dejan en el bar de los jubilados, pues también será una opción. Pero si los que sepan quién es el talle y se han encontrado esta pulsea, pues que lo dejen en casa del talles. Por otra parte, la Asociación de Jubilados de Cadreita está organizando las bodas de oro, que son unos 50 años de casado, y las de diamante a los 60 años. Entonces, los matrimonios que en este año, 2014, cumplan sus bodas de oro o de diamante, se rogan, se pongan en contacto con la directiva lo más pronto posible. No es necesario ser socio de la asociación, pero sí es importante presentar fotocopia del libro de familia que certifique la celebración de la boda. O sea, los que se casaron en 1964 o en 1954. Por otra parte, ya ha comenzado desde el 28 de julio y seguirá hasta el 28 de agosto la Bibliopiscina, cuyo horario es de 11 a 14 horas. Entre las 9 y las 11 pueden acudir a la Casa Ducal, a la biblioteca normal. Pero, si estás en la piscina y te apetece leer una revista o alguna cosa, pues, puedes hacerlo durante este mes de agosto en la Bibliopiscina. Por otra parte, les recordamos que llega ya el sexto día del tomate. Ya falta poco. El 24 de agosto, domingo, será. Así que, no se lo pueden perder. Por otra parte, les avisamos ya que el 20 de agosto habrá recepción de donantes en el centro de salud. Miércoles 20 de agosto podrán acudir a donar sangre al centro de salud. Será de las 17.15 a las 20.30. O sea, de las 5 y cuarto de la tarde a las 8 y media. Por otra parte, se venden toricos simulados para niños. Hay de diferentes colores y tamaños. Precio económico. Pueden llamar para encargarlos o informarse de precios y demás al 948-836-165. En el teletexto pueden ver el teléfono con más detenimiento. Y podrán ver también los dibujos de los toritos. Asimismo, se vende parcela en Campo Alto, de 8 robadas y media, con pozo de agua. El teléfono es 659-220-865. Y eso son las noticias actuales. Y ahora ya pasamos a contarles los vídeos que vamos a tener esta semana. Entonces, en primer lugar, vamos a poner el reportaje que hicieron sobre las fiestas de Cadreita en Navarra Televisión. El vídeo dura 23 minutos. En segundo lugar, tenemos la sorpresa que prepararon a Virginia y sus amigas. Por ello, las amigas de Virginia buscan un cartero muy especial para hacerle llegar una carta. Quieren adelantar la despedida de soltera. El vídeo dura 6 minutos. En tercer lugar, tenemos la entrevista que hicimos a las artesanas de Río Jabón. El día de la cereza en Milagro. Estas chicas hacen jabón natural artesanal. Nos cuentan cómo hacen su jabón y cuáles son sus planes de venta. Si les gustan los productos que ven, tendrán la oportunidad de comprar el día del tomate cuando vengan a Cadreita a ofrecernos sus productos artesanos. El vídeo dura 6 minutos. En cuarto lugar, tenemos la entrevista que hicimos a Olga. Bueno, en realidad, lo he puesto al revés. Porque, bueno, lo he puesto ahora. Y entonces, he puesto primero este otro vídeo de Olga y Janet. El día de la cereza. Una entrevista que les hicimos también. Ellas pusieron un puesto de Avalorius en el que vendían pulseras pendientes y diversos objetos para el adorno personal. Nos cuentan un poco cómo lo hacen. Posiblemente tendrán también un puesto el día del tomate de Cadreita. Si el futuro bebé lo permite. Este vídeo dura 5 minutos. Entonces, lo que les estaba diciendo un poco en trafocado es que después, cuando he puesto ahora el orden de los vídeos, he puesto primero el de Olga y Janet y después el de Río Jabón. En cuarto lugar, tenemos el partido de fuzbito que jugaron los prebenjamines contra sus padres y madres. Los adultos trataron de no abusar de su fuerza física y los pequeños disfrutaron esforzándose a tope contra los mayores. Además, contaban con la ayuda de su entrenador, Pablo, que les preparaba las jugadas de ataque para que ellos las remataran. El vídeo dura una hora y un minuto. En quinto lugar está la comida que prebenjamines y padres tuvieron en los merenderos de las piscinas. Después de la paella, llegó el dulce postre ofrecido por Patricia y su marido. Voy a decir Castillejo. Lo siento, no me sé el nombre de Pila, pero el apellido es. Su marido, hijo de Pedro Castillejo, pues Castillejo. Y como el calor era intenso y las piscinas todavía no estaban abiertas, los niños se ducharon en los aspersores del campo de fútbol 7 y disfrutaron jugando y saltando. El vídeo dura 19 minutos. En la sección de fiestas de San Miguel 2014, bueno, ahora que menciono las fiestas de San Miguel 2014, y como hemos oído en el vídeo que les he puesto un poco mientras yo hacía tiempo para organizar los vídeos de la semana, Claro, estuvimos haciendo las fiestas y se me olvidó por completo lo que me acordé en el día de San Miguel del 2013, que han pasado ya 20 años desde que se cambió el orden de las fiestas. Y bueno, pues durante las fiestas no lo dije, lo digo ahora un poco tarde, más que nada porque ya lo hemos oído todos. 20 años han pasado ya desde que se cambió el orden de las fiestas. Cómo pasa el tiempo, es increíble. Y conforme pasan los años se acelera aún más, conforme uno se hace un poco más, un poco mayor. Sorprendente. Bueno, entonces, como les decía, en la sección de vídeos de las fiestas de San Miguel 2014 tenemos la ronda por los bares con la charanga Plin Floyd de Corella, que recorrió los diversos bares de Cadreita. Aprovechando el micrófono nuevo que disponíamos y que teníamos las fuerzas completas, hicimos varias entrevistas a los jóvenes cadreitanos. Las ganas de diversión y baile eran inmensas y todos saltaban con alegría. El vídeo dura 46 minutos. En segundo lugar de esta sección tenemos la sesión de vacas en la calle Larga del martes 15 de julio. Las vacas eran de la ganadería María Soledad Fernández Sante Esteban, alias Peladillo, de Villafranca. Los recortadores mostraron su habilidad y entretuvieron al público con sus recortes y su manera de manejar y controlar a la vaca. Numerosos toreros espectadores participaron también toreando las vacas desde la cercanía del burladero. A estos toreros espectadores me refiero a esas personas que cuando la vaca está lejos salen a mitad de la calle y cuando se acerca se meten adentro. Este vídeo dura 1 hora y 52 minutos. Así pues, los vídeos de antes de fiestas duran 2 horas y 2 minutos. Y los vídeos de San Miguel 2014 duran 2 horas y 39 minutos. Con lo cual, el total de vídeos dura 4 horas y 41 minutos. Los anuncios duran 7 minutos. De esta manera, el ciclo completo de vídeos y anuncios dura 5 horas y 21 minutos. No les he dicho, pero les he puesto también el anuncio para el Día del Tomate que ya se está viendo en internet para que lo vayan viendo. Un anuncio que hemos hecho para recordarles que ya falta muy poquito para el Día del Tomate. Que vayan preparando fuerzas, que vayan haciendo ganas para comer pinchos de tomate. Y bueno, pues ahora me voy a levantar un momentito para que puedan ver en sus pantallas este ordenador que tengo aquí delante. Y entonces les voy a dar la previsión del tiempo para la próxima semana. Entonces, no se vayan todavía, que aún hay más. Bueno, pues aquí estamos de nuevo. Ahí están viendo en sus pantallas esta previsión del tiempo. Entonces, hoy martes tenemos... Hoy martes tenemos día soleado y la temperatura mínima va a ser, o ha sido de 16 grados y la máxima de 30. La velocidad del viento, de 10 kilómetros por hora. O sea que sí, que hay un poquito de viento, con lo cual se me ha secado la ropa con una rapidez impresionante. Y tenemos cierzo, viento del noroeste. 10 kilómetros por hora. Para mañana miércoles, día soleado, la mínima será de 15 grados y la máxima de 32. Tengan en cuenta que por la mañana se va a parar el viento, habrá calma chicha, con lo cual hará calorcito. Y ya por la tarde moverá un poquito de cierzo, con lo cual se estará un poco mejor. El índice ultravioleta es de 8, con lo cual hay que tener cuidado y ponerse abundante protección. No descuiden la piel porque la mayor parte de los cadritanos somos de piel blanca y entonces los fuertes rayos solares de estos días pues nos pueden generar problemas en el futuro con melanomas y demás problemas de la piel por el exceso de sol. Para el jueves también va a estar poco nuboso. La probabilidad de lluvia es de cero, como aquel que dice, todo el día. La mínima es de 18 grados y la máxima de 33, calorcito. Y con el cierzo soplando todo el día, un poquito más fuerte. 15 kilómetros por hora por la mañana y 20 kilómetros por la tarde. Para el viernes ya cambia el tiempo, como pueden ver aquí en el gráfico. Por la mañana habrá intervalos nubosos y por la tarde intervalos nubosos con tormenta. Un 90% de probabilidad de que haya tormenta por la tarde. La mínima será de 20 y la máxima de 33. Por la mañana soplará el bochorno del sudeste y por la tarde el cierzo. También el índice ultravioleta de 8. Para el sábado, probabilidad de lluvia del 65%, con intervalos nubosos. Entonces será lluvia escasa, pero puede llover un poquito. Para esas actividades deportivas que se esperan en las piscinas, pues bueno, si llove poquito, pues tampoco afecta mucho. La mínima de 18 grados el sábado y la máxima de 31. Bueno, y bien calma chicha, con lo cual hará calor. Se sentirá más, se percibirá más el calor al pararse el aire. Para el domingo, intervalos nubosos, mínima de 20 y la máxima de 32. Esto de mínima de 20, esto se acerca, o sea, esto es calor por la noche. Entonces, ahí a lo mejor algún mosquito igual se acerca a este pueblo. Lo único que soplará el viento del cierzo, 10 kilómetros por hora, con lo cual, bueno, pues eso puede hacer que esté un poco más agradable. Y para lunes, intervalos nubosos, poca probabilidad de lluvia, y la mínima de 18 grados y la máxima de 32. También seguirá soplando el viento del norte, el cierzo. Y con esto, pues ya les he comentado todo el tiempo, todas las noticias que tenemos para esta semana, así que ahora les voy a dejar con los vídeos que he preparado para esta semana. Muchas gracias por su atención y espero que disfruten estos vídeos. y pues hasta la semana que viene.